Arborea Arborea Flamenquita Tú que haces tus canatitos en los puentes Siento tangua, japaja y graciosa Porque vive malamente Canatera, canatera, canatera A veces mi compañera Si me casara algún día A veces mi compañera Por todo lo cual a otro costado Y canata y canatera Canatera, canatera Canatera, canatera Ay, canatera Como loco yo tiraba Como loco yo tiraba Tiene silla por la calle Y sin saber de dónde caía Y ni tampoco a cualquier edad Canatera, canatera Canatera, canatera Ay canatera, canatera, canatera Gracias por ver el video.